Por eso, por eso es muy importante tener en claro, es muy importante tener en claro que en la Argentina hay dos modelos, un modelo de distribución del ingreso, un modelo de recuperación nacional, un modelo nacional y popular, un modelo de inclusión, un modelo que como hemos visto generó más de 4 millones de puestos de trabajo, un modelo que como hemos visto bajó la desocupación del 25 al 7 o al 8, un modelo que bajó de la pobreza del 60 al 15, la indigencia del 27 al 4, números incontrastables, un modelo que discutiendo en los mercados internacionales, renegoció y logró una quita del 70% de la deuda externa, un modelo que le dijo chau al Fondo Monetario Internacional que nos juzgó durante tanto tiempo, un modelo que le dio 15 aumentos a nuestros jubilados y en el gobierno de Cristina instauró definitivamente la movilidad jubilatoria en forma automática como gran conquista, un gobierno que dio un millón ochocientas mil jubilaciones a los que habían quedado afuera de las privatizaciones del 90, a los que habían privatizado y vendido el país dejando hermanos y hermanas en la calle y que hoy pueden tener una jubilación que los proteja, un modelo que logró como una de las medidas más importantes y que lo logró durante este gobierno que lleva adelante y que conduce Cristina, que logró recuperar para que el Estado administre definitivamente los fondos de los jubilados y no cuatro vivos que se prestaban la plata entre ellos a espaldas del pueblo argentino. Un modelo, y ustedes en Moreno lo saben bien, que recuperó aguas argentinas que estaban en manos extranjeras y que no le preocupaba lo que pasaba en el conurbano, si nuestros hermanos tenían agua potable, cloacas o los servicios mínimos. Hoy, de la mano de los intendentes y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, estamos haciendo todas estas obras, llevándolas adelante con un plan de obra pública que no se conoce en la historia argentina, con una inversión de más de 100 mil millones de pesos para activar la economía que este gobierno, junto a las intendencias y junto a las gobernaciones, está llevando adelante en toda la Argentina, en todo el país y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Un modelo que se sentó fuertemente y dijo que vuelva a correos argentinos, a mano de los argentinos, para que los argentinos lo puedan conducir. Un modelo que recuperó el espacio radioeléctrico argentino, que había sido regalado prácticamente sin ni siquiera una licitación y privatizado. Un modelo que empezó a ganar la calle y empezó a decir que era hora de distribuir el ingreso diferente. Y llegó allá con toda su fuerza, Cristina. ¿Y por qué se está dando esta discusión del otro modelo? ¿Cuál es el otro modelo? El otro modelo empezó allá, con claridad se veía en el año 1910, cuando se celebró el centenario, cuando los trabajadores y los dirigentes de los trabajadores estaban presos y unos pocos celebraban esa Argentina agroexportadora, donde muy poquitos disfrutaban lo que producía nuestra producción primaria y por supuesto no había valor agregado. No querían industria, como dicen hoy en día que tampoco quieren industria. Un modelo que derrocó a Irigoyen en los años 30, por más que la unión cívica rural, perdón, la unión cívica radical se olvide hoy de a quién tiene que responder y con quién tienen que estar. Un modelo que era Perón o Braden, Braden o Perón en el año 1946. Un modelo que denostó a la inigualable e inmortal Eva Perón luchando por los pobres que la atacó y no la respetó ni siquiera muerta, llevando su cadáver y iniciando una de las agresiones más perversas que recuerdan nuestra historia. Un modelo que tuvo su actualización ideológica con Martínez de Hoz en 1976 y que llenó de muertos y desaparecidos la Argentina donde aparecieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, el modelo de Martínez de Hoz dando un verdadero ejemplo de lucha cívica contra la impunidad, luchando por la verdad. Ese modelo de Martínez de Hoz tuvo su continuidad lamentablemente en algunos que usaron al partido justicialista en la década del 90, trayendo un modelo neoliberal donde privatizaron y vendieron la Argentina, dejando a miles y miles y millones de trabajadores, chicos sin escuela, trabajadores sin trabajo, familias sin casa. Ustedes lo recuerdan como dejaron esta Argentina y allá aparecimos nosotros en el 25 de mayo del 2003 para refugir la fuerza del otro modelo, del modelo nacional y popular que yo les contaba para devolver la justicia, la equidad y la igualdad al pueblo argentino. Y empezamos la dura lucha de la recuperación de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad por una corte independiente y por todas las cosas que les fui mencionando permanentemente hace un ratito cuando les estaba explicando el modelo y el otro modelo. Por eso yo sin ningún problema, ustedes ven que a mí me atacan, me atacan permanentemente y me van a atacar mucho más, y me van a seguir atacando al igual que Cristina, y me van a atacar porque yo no soy hipócrita ni me gusta jugar a la política. Sostengo y me incluyo que en este país para que haya justicia los que más tienen son los que más impuestos deben pagar y allí voy a estar al frente porque el que tiene la suerte de tener es el que tiene que ser solidario y tener la suerte de colaborar. y en el marco y en el marco de los derechos de exportación y en el marco de los derechos de exportación las mal llamadas retenciones que son los derechos de exportación que es una facultad constitucional que tiene el gobierno nacional. señores están pagando aquellos que estaban quebrados fundidos en el 2003 aquellos que no tenían ninguna posibilidad, aquellos que ni máquinas tenían en el campo y nosotros con todo nuestro esfuerzo fuimos a ayudar y seguiremos ayudando a nuestros productores independientemente de esa dirigencia patronal que tienen, pero que tengan memoria le refinanciamos los créditos en el Banco Nación ayudamos a que se pueda lograr en todos los bancos los apoyamos con créditos de promoción en todos lados tuvieron un país competitivo generamos un gasoil subsidiado generamos un cambio competitivo ¿quién banca el cambio competitivo? ¿quién banca el gasoil competitivo? ¿quién banca todas las ventajas? esos 16 mil millones como puede decir Carla que le pone el gobierno nacional al campo ¿quién lo banca? ¿ustedes? el pueblo argentino de su bolsillo es el sector que más está siendo ayudado por eso digo con toda fortaleza no me importa que me descalifiquen que me insulten son justas y equilibradas las retenciones y es muy justo y equilibrado los derechos de exportación y es muy justo y equilibrado que también sean coparticipadas entre todo el pueblo argentino a todas las provincias a todas las intendencias como decidió Cristina ese es el verdadero federalismo esa es la gran posibilidad esa es la forma de distribuir esa es la forma de llegar a cada pueblo ¿por qué? porque en estos dos modelos que yo le hablo y que es fundamental que ustedes lo vayan a explicar casa a casa ellos ¿cuál dicen? ellos dicen la teoría de Cabal o Martínez de Hoz que decían permanente y otros otros grandes del buen humor que decían no vamos a poder la Argentina crecía entonces decían vamos a poder distribuir el ingreso cuando el vaso derrame es decir llevamos toda la platina el vaso nunca derramó tenía un gran agujero abajo y se la llevaron toda y nos dejaron los argentinos en la calle ¿qué es lo que dice Cristina? el Estado no puede estar ausente el Estado debe ser promotor y el Estado debe ayudar a redistribuir del ingreso porque acá derramar por si solo no derrama nada ya conocemos la mezquindad de los sectores de la oligarquía nativa argentina por eso es muy importante tener con claridad esto y el equilibrio con toda seriedad también yo veo que en estas horas y repudio porque me tocó desde joven vivir la violencia y la persecución me tocó vivir procesos militares terroríficos y vergonzosos en la patria yo lo decía casi en soledad allá por julio con este conflicto con esta decisión que había tomado uno de los sectores con más poder en la Argentina en la Argentina en la Argentina